¿En serio? ¿En serio se me ha quedado atrás cada mitad de una review? ¿En serio, tío? ¿En serio? No pasa nada. Mecanica... Lewis. Ahora sí. ¡Bruh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Hijo de mil putas! ¿Qué pasa, people? Bienvenidos de nuevo al canal de JukaLegend y hoy os presento un sabor de tabú que es la pena. Y el sabor es... Over the rainbow. Y bueno gente, ahora ya hemos puesto los carboncitos a la gazoleta y vamos a proceder con el olor de... Over the rainbow, lo que viene siendo ferramenta. El olor. A mí me huele a cuando está pelando la fruta, la pera, le está quitando la piel. A eso me huele. Es un sabor muy... muy conseguido. La verdad que a mí me gusta. A mí me gusta. Sí. ¿Por qué? Y ahora vamos a proceder con lo que viene siendo el sabor de pera menta. A mí me han dicho que este sabor es de la pera. ¡Ah! Vale. ¡Eh! Un momentito, un momentito. Hoy hoy tengo una nueva sorpresa. Que... Bueno, no sorpresa porque la habéis estado viendo durante todo el vídeo. Lo que llevaba de vídeo. Total. Os voy a presentar a mi querida Groot. Yo la llamo Groot porque ya sabéis que soy fanático de... No me cuente estúpida, ¿eh, Luis? Vale. Os presento a mi Amazon, ¿vale? Que es una cachimba brasileña. Con su base Starva le hemos puesto un difusor. Su plato de Amazon Fusca también. Y tenemos puesto la berraca de Bengala. Y en el ProBoss tenemos puesto dos Tonco Cochacol. Disculpadme la O, pero es que estoy con la alergia fatal. Y tengo una voz de... ¡Hola! ¿Vale? Y la manguera Thunder, de origen brasileiro, ¿vale? De Brasil, ¿vale? Que va bombísima. Va bombísima. Y vamos a proceder con la degustación de Pera Menta. El sabor de Over the Rainbow o Pera Menta de Tabú. Es un sabor que la verdad que la pera la tiene muy conseguida. La tiene muy conseguida. A mí me gusta bastante. Es uno de mis sabores favoritos de Tabú. También tengo que decirlo. Aparte de Sexy Green. Y de Tropical Storm. Me gusta muchísimo porque él es totalmente diferente a todas las peras mentas que ha sacado tanto como Flamenco, tanto como Socialism Mode, que Socialism Mode para mí es mi preferida. ¿Vale? Me encanta. Soy el loco de la pera menta. ¡Loco! 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 Me gusta bastante. Lo veo eso, lo veo muy conseguido. Tanto al olor como el sabor. Muy diferente al de Socialism Mode y el de Flamenco. Para mí, de los tres que hay de la pera menta, uno de mis favoritos, el segundo favorito mío es el de Tabú. El primero, Socialism Mode. No puedo negarlo, no puedo negarlo. Humo blanco. Denso. Gamma Premium. Tabú es Gamma Premium. Y siempre con su humo, su sabor increíble, su buen corte, su melaza perfecta. Chapo. La verdad que si no me quitan a la barra porque tengo unos pelos de loco. La verdad que está muy bueno. Para mí, le doy un 8 porque es bomba. Es un sabor muy bomba. Recomendado para todos los peramaníacos que pueda ver por el mundo suelto. ¿Vale? Y para mí. Porque yo adoro la pera menta. La adoro. Gente que quiera probarlo. 100% recomendado. Le dais caña que el sabor está muy interesante. Muy interesante. Y hasta aquí la review de hoy, chavales. Espero que os haya gustado. Que le deis un pedazo de like. Pulgarcito arriba. ¿Vale? Y nada. Nos vemos en próxima review. Que haga del canal. Y creo que os traeré próximamente. ¡Spam! Os voy a traer un vídeo muy fresco. Que os da gusto. Se viene vídeo fresco. Ojo. 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 ¿Vale? Que muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en próxima review, gente. ¡Chao, chao! Y el Sabaco. Sabaco. Sabaco es una marca que... ¿Vale? Venga. A ver. Me he dado cuenta yo de que eso está... Desnivelado. Y seguimos desnivelado. ¿Qué pasa, people? ¡Sí! My dream is to fly... Oh, rather rainbow... Oh, con la voz de... Oh, con la voz de... Las siete cosas más tenebrosas del mundo de la cachimba. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eso. Recuerda Over the Rainbow. Operamental. De tabú. ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete!